Nos fuimos con Tera Quechua, Perú, a Puerto Madonato y nos encanta mucho. Todo el servicio era bien chévere, hemos visto mucho, muchos animales, el lodge, está súper bacán, la comida, bien rico. Y un servicio bien chévere, las guías, bien chistoso. Sí, nos encanta mucho, es una récord, ellos son bien, muy buen. Tukai, Rosperi. Nice. Chao. Chao.